Bueno, Xavi, supongo que también dependerá del box, dependerá de la comunidad autónoma, ¿no? Pero muchos nutris que se dedican casi 100% al mundo del crossfit siempre dicen en sus entrevistas al final que hay crossfitters que al final le tienen mucho miedo a meter una gran cantidad de comida, de carbohidratos, ¿no? Que supongo que esto también dependerá mucho del objetivo de la persona y de todo eso. A nivel nutricional, sobre todo de macronutrientes, ¿cuáles son los aspectos que más ves tú en consulta que a la gente le tiene un poco de miedo? O menos respeto, o sea, porque también puede ser, ¿no? Que sea la típica persona que le mete una cantidad de proteína desmesurada que no le haga falta. Como dietista de rendimiento, ¿qué tienes más en cuenta para un buen rendimiento dentro de crossfit? Vale. A ver, donde yo noto sobre todo que hay gente ya que tiene un bagaje dentro del crossfit. O sea, ya te estoy hablando de una persona que no lleva dos días entrenando, sino ya una persona que tiene una programación externa, entre una media de cinco días por semana, sus entrenamientos son superiores a dos horas, incluso puede llegar a hacer doble sesión. Yo donde veo que la gente peca más es en el exceso de proteína y la falta de carbohidratos. Cuando hablas de exceso de proteína, ¿tú crees que todo está marcado un poco por el mundo del fitness y del culturismo? O sea, porque muchos vienen de ese mundo. ¿Y ya tienen inculcado que hay que meter cuanta más proteína mejor? Sí. Sí, porque considero que ha habido un traspaso de muchísimas personas que se dedicaban al fitness, o se dedicaban a asesorar a deportistas de fitness, se han traspasado al crossfit pensando que es una disciplina similar al fitness. Pero es que al final tenemos que ser realistas. O sea, en una se busca un factor estético, que no significa que la proteína vaya a ser mejor por el factor estético, pero siempre ha habido un poco ese aura del culturismo de la vieja escuela, de personas que obviamente procesan esas cantidades de proteína gracias a la farmacología, se han extrapolado a otras disciplinas deportivas pensando que más es mejor. Y se han trasladado, o se han desplazado, empujado, otro tipo de macronutrientes que lógicamente tienen más importancia como pueden ser los carbohidratos. Lógicamente, a mí, a ver, yo sobre todo lo que veo en consulta es que a una persona, o sea, crossfitters, obviamente, cuando empiezan a meter una cantidad de carbohidratos superior a la que normalmente comen, su rendimiento se dispara. Increíble, ¿no? Pero increíblemente, o sea, te estoy hablando de casos, de gente que te llega un mes en consulta y te dice, tío, yo no sé qué me has dado de comer, pero el rendimiento, o sea, pero de tirar RMs por semana. Pero incluso de no competidores. De no competidores. Incluso ya te hablo ya, incluso en población más general, ¿no? De la típica persona que va tres, cuatro días a entrenar clases de crossfit. Sí. Que está estancada en ejercicios básicos, que a lo mejor no se recupera bien en tres sesiones. Simplemente haciendo cambios solamente, prácticamente, en los carbohidratos, se ven unas mejoras del rendimiento brutales. Brutales. Y sobre todo, ya no solamente eso, que lo bueno que tiene el crossfit es que yo siempre digo lo mismo. Como una persona que está en ese punto en el cual, metiendo una cantidad de carbohidratos, si hubiera lo que comía, mejora, normalmente incluso tiende a mejorar su composición corporal porque es una persona que, por tendencia, tiende a entrenar más gracias a ese exceso de combustible. Por lo tanto, al final, tu balance energético incluso puede llegar a estar negativo a final de semana porque realmente, aunque coman mucho, terminan entrenando mucho, ¿vale? Pero claro, el flujo energético es mucho más alto. Claro, claro. Yo siempre diría lo mismo. Para perder grasa, tú puedes hacer dos cosas. O comer muy poco y entrenar muy poco, o comer mucho y entrenar mucho. Yo siempre soy de la segunda parte. O sea, un flujo energético alto que entre mucha comida y salga también mucha energía, obviamente, en forma de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es donde más hincapié yo sobre todo hago, en intentar inculcar a las personas que los carbohidratos no son los malos de la película, que en determinados casos, incluso el consumo de algunos ultraprocesados es más que necesario porque yo siempre diría que al final una persona, yo tengo clientes que comen entre 5.000 y 6.000 calorías diarias, tú me vas a decir cómo a esa persona le puedo alimentar a base de tortitas de arroz. Lógicamente no tiene sentido. O sea, al final tenemos que tirar de algunos alimentos que para ciertas personas o para ciertos contextos, parece ser que les puedo estar envenenando, como puede ser el tirar, a lo mejor, de alimentos azucarados o papillas de niño para bebé. Pero yo digo una cosa, al final cada contexto es lo que manda totalmente. Y sobre todo un deportista de rendimiento tiene que buscar rendimiento. Punto. Obviamente tiene que haber salud de por medio. Pero, coño, para eso también hay ciertas cosas que son lógicas, ¿vale? No vamos a centrarnos solamente en el rendimiento, pero, claro, si a mí un deportista me dice oye, yo quiero recuperarme entre sesiones, quiero poder rendir más, vale, perfecto. Por un lado, iremos a por el rendimiento, pero manteniendo la salud. A nadie sea morir por consumir papillas de niño tras el entrenamiento.